Edson, Edson ven a ver ¿Qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, brother? Ven, 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 ven Mira papi Edson, ¿te acuerdas que hicimos el último reto donde nos enfrentamos los altos versus bajos? ¿Me acuerdas, me acuerdo? ¿Te acuerdas, no ve? Así es Donde yo te he ganado, no ve? ¿Cómo que tú me has ganado? ¡Te he ganado! ¡Yo te he ganado! ¿Seguro? No sé A ver, hay que verlo Mira, aquí está el video, miren cuántos likes ya llegó ¡Ay! Más de 30 mil Y a ver, hay que escuchar, a ver, ¿en qué termino esto, vale? A ver, a ver, a ver ¿Cuántos likes para que pegamos el desempate? O sea 19 mil likes O sea, hemos empatado Y traemos rápidamente el desempate Sí, 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 hemos empatado Miren, miren chicos 19 mil likes hemos perdido Mira, este video ha llegado a los 30 mil likes Así que papi, ¿cuántos likes se merece este video? Este como mínimo Para enfrentarnos ahora mismo 31 mil likes Ya 31 mil likes chicos Y traemos Bueno, no Ahora mismo jugamos Un duelo entre los altos Betos y bajos Porque sí o sí tiene que ver un ganador En esta ocasión Aquí está el ganador ¿Quién? Pues Vas a ver que sí Bueno chicos En esta ocasión Yo voy a representar Igualmente a los enanos No porque soy enano Ya Sino que soy Te gustan los enanos Me gustan los enanos Porque ahí están los mejores ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué estás riendo? Eso suena medio enfermo De que te gustan los enanos Y tú papi Edson Vas a representar a los altos Obviamente ¿Por qué? Porque yo mido 1.90 1.90 Dice 1.90 para abajo Debes medir ¿Por qué? No, 1.90 de largo Ya tú sabes Bueno papi Edson Alistate Porque hoy ya me entrené Ya tengo a los mejores Y tú sabes que Uno de los enanos Es Messi Siempre Messi En mi caso Tengo a varios altos Pero uno de los más cracks Luke de Jong Luke de Jong ¿Cómo que Luke de Jong? Es un altote No, yo te hablaba de Cristiano Ronaldo Ya vas a ver Que te haría mínimo Un gol de cabeza Mínimo Cuertos papi Edson Vamos de una vez Con este duelo ¿Vale? Vale Vamos de una vez Que te quiero ganar Go, go, go Y bueno chicos Aquí tenemos A mis enanitos A los más cracks Mira Messi Siempre Messi Ahí como Como un extremo derecho Que es un crack Ya vas a ver Ya vas a ver Y mira mi delantero Eso me da miedo Foden Es un crack Es un crack Ya sabes Y mira por este lado Tenemos otro Que es enanito insignia Y mira Mi medio campo Gabi igualmente es enanito Pero es un crack Y mira Engolo canté El más bajito igual El más bajito Y el que te va a dar Chupapi Muñaña hoy día Ya vamos a ver Y por este lado tenemos A Luka Modric Y mira mi defensa Pedro Lo estoy poniendo de defensa Ya que no hay Defensores enanos Nosotros son grandes Exacto No hay Pero mira aquí al lado ¿Quién tenemos? Acuña igualmente Lo estoy poniendo como defensa central Por este lado a Jordi Alba Y por este lado a Koundé Y mira mi portero Ospina Ospina igualmente es enano Ahora chica mi alineación Pero mira está Cristiano Ronaldo De los más grandotes Ya Erling Haaland Con Levangolsk en la delantera Cuidadito Tengo miedo De Bruyne es otro grandote Y mira mi medio campo Goretzka El más grande de todos Paul Pogba No me la puedo creer Este lado de Koundé Es grande Tanto en talento Como en tamaño ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te dicen? Ya tú vas a ver Davis Igual es una bestia Altote Rudiger Y Zul Zul es de los más grandes Igual Y Muñez Otro grandote amigos Y mi portero Courtois Por algo le dicen La jirafa Porque es muy grande Bueno entonces Papi Mira de fondo Mira la estatura La diferencia En el tamaño Ya te das cuenta Pero tranquilo Él será enano Pero de talento Es un grande ¿Y tú qué crees? Que Hala no tiene talento Ya 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 Mejor Vamos de una vez Con este partido Papi Let's go Bitches Bueno chicos Ahí tenemos a los jugadores En arms Miren Miren Creo que sí Todos son de la misma estatura Todos bajitos Mira Insigne igual más bajito Que Messi creo Creo que sí Pero tranquilo Que vas a ver Vas a ver Que te vamos a ganar Aquí están mis grandotes Mira Erling Hala en el tamaño A vos te dicen ABC no ve ¿Por qué? Porque eres alto Buzo Y cojú Digo ¿Qué? ¿Qué pasa? Tjango Ok amigos Empezamos Y arranca el partido Vamos a ver Vamos a ver Quienes son los más cracks Definitivamente Vamos a demostrar Que los 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 más cracks Tranquilo Mira vamos a ver Vamos a ver Por arriba Posiblemente Puedas ganar Pero tranquilo En tiki taka Los enanitos Mejor Uy Vamos ahora sí Uy Tengo lo que así Vamos Messi Ya Ya Y el primer gol Te va a hacer por el suelo Vas a ver A ver Quiero ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tranquilo Tranquilo Ahora sí Aquí tengo que aprovechar Que viene Mira en esta altura Y va Te gano Ahí está Pasamos para atrás Atención Sería una humillación Que te mete Gol Con Centros Sí No Va a pasar Tranquilo Tranquilo Jala 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 Solo Mira Buena No mames Pues va Ok Vamos con D Con D Tuya Buena Buena Mira ese pase Uy Me quisiste humillar Brother Ahora sí Vamos Messi Mira Messi Para que veas Oh Qué mal pase Dos No Tomate Tomate ¿Quién mete el primer gol? Para que veas Tranquilo Vamos Fou de marca El primer gol El primer gol Para los enanos Miren, miren Eso ¿Qué ha pasado tú Alto y Sonso? ¿Qué ha pasado? No se abre un resort De Zuniger Y bueno Lo has aprovechado Pero tranquilo Este momento Ok, ok Vamos ahora amigos Primero por el empate A ver, a ver, a ver Tus altos buzos Primero por el empate Listo Ahí está lo quito Con D Vamos Tengo, tengo, tengo Vamos con D Se la pasa para Luka Modric Luka Modric Para N'Golo Kante Buena Phil Fog Ahora sí Mira este centro No, es que por centro Por centro no te voy a ganar Imposible Imposible Andando centro es difícil Vamos, ahí la tiene ¿Quién? Kevin De Bruyne No, no, no Listo No me la puedo creer Ese es mentira Ahí nomás Ahí nomás Lo que ya está Ya está Lewandowski pone el primer gol Amigos para el Dorm Para los altotes Y para los que van a ganar Este partido A ver, a ver La repetición Mira, ahí no hacía nada Pedri Y, y, y Nada, estaba bueno Ya, ya, ya Tranquilo Estamos en partes Ahora, ahora ya viene El segundo gol para los enanos Todo tiro por alto Espina no va a alcanzar Porque es enano Papi, eso no Espera Perdón que te corte ¿Qué pasó? Quiero que comenten los outs ¿Quiénes son mejores? Los enanos Como Ramirín O los altos Como Papi, eso Ya saben Enanos, enanos ¿Te vas a ver también? Altos, por favor Bueno, bueno Vamos, ahora sí Papi, digo Modric Vos deberían estar jugando ahí Bien, Goretzka Esa Ay, ay Mira Ay, ay Tiki-tac Ay, ay Ay Pero que mal pase Ay Y le ha salido Ay 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 Pero que eso fue seco Espina Vamos, vamos, vamos De Bruyne Que buena No Que Que Uh Sale esa No me la puedo creer Bien, bien, bien Vamos Listo, vamos Tengo lo cante Mamma mía Ahora sí Mamma mía Mamma mía Vamos Sí, sí, sí ¿Qué, qué, qué? Bien, bien, bien No me la puedo creer ¿Qué pasa, brother? Ahora sí Vamos, Foden A ver, vamos a ver No No me la creo ¿Qué pasa? ¿Dónde el talento? No veo ahí talento Mira Es que tenía mucha presión Tenía mucha presión, chicos Vale, vale Una a una Mira, no me estás Pensé que me ibas a humillar Papi, eso Yo igual Me está aguantando Los enanos Phil Foden Bien, bien, bien No me la puedo creer Maldito jirafa Vamos, muñaj Se la pasa para ¿Qué pasa, muñe? No me la creo Insigne Ok No No me la puedo creer Otra vez nuevamente Dice no El jirafa Lindo El bicho A ver El bicho Mamma Ay, mamá Ay, mamá No me la puedo creer No me la puedo creer Y aparece para remontar el partido Erling Brad Haaland A ver, a ver La repetición Solito, solito Este no se mea como Como pony Para ver, para afuera Este tranquilito Te pines Porque es un crack Ay, en este sí hay talento Lo hacemos A ver Listo Listo, vamos Contra Eh, eh ¿Cómo va a terminar? Si estaba en ataque Maldito No, no, no Ese árbitro Es vendido Y arreca Al segundo tiempo No hice cambios todavía Porque le vamos a dar chance Después ya ahí veo calentando Al Papu Gómez Creo No Ah, es bañanítico El Papu Gómez Exacto Eh, eh, eh Tómatela 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 Pibe Ya está No me la puedo creer Basta No hay discusiones Esa es suerte Nada Esa es suerte Esa es suerte Ya aquí te terminan las discusiones Por favor Qué golazo Sí, señor A ver, quiero ver su suerte Se da la vuelta Se prepara Pumba Es que es enana, Ospina Tú sabes No, no llega Uy, uy Vamos, Foudin Foudin No me la creo No me la creo Ya tú sabes No me la creo No me la puedo creer Aquí también hay portero No me la creo Chavo Esa Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Qué ha hecho Qué has hecho Te ha perdonado Lewandowski Vamos Muñaj Esa Por cancherear Pero pasa abajo No me la puedo creer Goretzka El rey Zlatan Ya, 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 ya Mi brother Ya No puedo creer Un señor de 42 años 41 años Ya se Sí El cuarto gol A ver, a ver, a ver La repetición Mira, por bajito Pa' que no haya excusa De que por encima no tapa Mira, por bajito Igual te hace gol No, la puedo creer Ay, ay ¿Qué? Me has querido humillar, ¿no? De Zlatan, de Zlatan Se ha pasado Y el que no hace Recibe, dicen por ahí Vamos, Messi No, eres un maldito gay Eres un maldito tramposo Eso no se hace Papi Edson Eso no se hace No pasa nada No pasa nada Ese era gol de Messi Iba a ser Zul lo ha dicho no Mire, mire, chicos Eso iba a ser gol, chicos Ya vale, vale No pasa nada Tranquilo Pero vamos Este tiro libre Va a ser gol Vamos, vamos A ver, pero lo malo Es que tienes un jirafa ahí Hay un arquero bueno Y grandote Sí, 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 sí Eh, para afuera, brother Alfonso Davies Se la pasa para Haaland Lindo el paso para Zlatan Listo No, 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 no Listo, chamo Listo, chamo No ¿Qué pasó, mi brother? No, es que me he puesto nervioso Ahora, si lo tiene Alfonso Davies Esa, esa Buena Listo 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 Vale, vale Fue el gol Bien, bien, bien Y te pide perdón Mano Estás pidiendo perdón A los enanos A todos los enanos jugadores Estás pidiendo perdón Por no representar bien A los jugadores enanos Mire, mire Fue suerte un poco Pero igual Mira, mira ¿Qué ha pasado, Kurt? Parece que iba a quedar seco No, no se podía Y justo el rebote Parece insignia Último ataque Último ataque, chamo Vamos Último ataque Oh, oh, Papu Gómez Digo, Papu Gómez Vamos, 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 hijo mío Ay, ay No No puedo creer Maldita sea Y bueno, chicos Ahí tenemos ya Esta vez Han demostrado Que sí Los altotes Son más Más crack Que los enanos Pero Pura suerte para mí Pura suerte ¿Quieres revanchar, creo? Creo Quiero la revancha Pero ¿Para qué? Así ya te he ganado Ya, ya, ya Pero tranquilo, chicos Miren, ahí vemos Ya, yo soy un buen perdedor Admito que Los altotes son Mucho mejor Que los enanos ¡Mil dólares! Y bueno, chicos Hasta aquí este video Como vieron Papi Eason ganó Así es De pura suerte Ah, de pura suerte Brother Aceptá que has perdido Ya, ya, está bien Acepto, Papi Eason Sí, sí, sí Pero podemos hacer otro duelo Si este video llega a 31 mil likes Hay su revancha Sí, chicos Si este video llega a 31 mil likes Traemos la revancha Pero con jugadores nuevos Esta vez ya no van a Ya no van a estar Los mismos jugadores Van a estar jugadores diferentes Ya, ya Posi, posi Bueno, chicos Ahora sí me despido Pero no olviden Suscríbanse al canal de Papi Que está aquí en la descripción Si quieren ver más videos de este canal Ya saben Suscríbanse a su canal Ah, bueno Bueno, chicos Ahora sí me despido Nos vemos en el siguiente video Papi Eason Bueno, el siguiente reto Chao Chau, chau 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 Chau